Nos encontramos aquí ya listos, prestos y preparados para la lucha contra Lord Godfrey, el jefazo que le toca a Darius. Veamos si lo podemos hacer cagar en esta ocasión. Estoy llevando una versión bastante basada en dragones de Darius. Tengo dentro de las habilidades pasivas especiales la munición de dragón, así que mis cañones pegan tunazos de 2. Y los refuerzos tácticos que me permiten descontar cartas cada vez que ocupo los cañones. Por lo mismo el resto del mazo se ha ido armando en función de eso. Y podrán observar que tengo varias cartas un poquito más pesadas como son Hogger, tengo una Torre Eullido Negro, Caraputria, Dracos Primordiales. Tengo 3 a la muerte porque en vista que puedo descontar las cartas mientras en los primeros turnos uso los cañones. Eventualmente puedo limpiar la mesa gracias a la muerte de manera muy muy barata y seguir cañoneando. Y después robar otro a la muerte y volver a limpiar mesa. Aparte de eso, de cartas especiales tengo ataque sorpresa para colocar 2 esbirros aleatorios de mi mano en el campo de batalla. Obviamente la idea sería combinarlos con las alas muerte. Así que ya pues vamos al tiro a sacarle la concha a su madre a este weón a ver si se puede. A ver si no me caga. Pero veamos, veamos. Igual sé que estoy atrasado con la cacería de monstruos. Espero ya desde el miércoles me desocupo más y ahí voy a poder, ojalá, terminar esta semana con el tema de las cacerías para empezar a ver los mazos. Porque tengo que traer el de Druida de la invocadora. Que bueno, todos saben que es un mazo fuerte pero en el canal no está. Buscar una versión más o menos que se juegue bien. Hay otro pala de murlocs pero no sé si traerlo. Es como la misma weá de siempre. Bueno, hay hartas versiones para conversar. Aquí estamos ya. ¡Godfrey! ¡Es hora de poder! ¡Te tiraste! ¿Quién eres tú para hablar de lealtad, Crowley? ¡Oh, toma! ¡Concha de tu madre! Y aquí vamos a buscar cartas más baratas para partir. Pero me voy a dejar a Gratheon por el tema de que puedo robar varios dragones si tengo cueva. Siempre robo una carta, pero en una de esas. Y mira, el Hogger es como las pelotas, pero partir con el escudero humilde es muy bueno. Refuerzos tácticos. ¡Munición de dragón! Este weón que tiene. Este weón tiene descarga pistolera. Inflinge dos de daño a un esbirro y a los esbirros adyacentes. O sea, tengo que moverme entre medio de los cañones para aprovechar esta weá. Vamos a tirar aquí. Y al otro turno, si no nos sale nada, pegamos cañonazo nomás total. Puta, me re concha cago, hijo de perra, hueón. ¡Huevón maraco! Puta, me re meca cago, pues mi turno hubiera sido tanto, tanto y descontado uno, pero me cago. De todas las cartas... ¡Pedazo de carta! Ya, eso me vale pico esa weá. Aparte fuerte el weón. Voy a tener que descontar pronto un... Una a la muerte y yo estoy cachando. Para dejarlo sin carta. Porque no tengo tanta vida, pero el weónado partió súper fuerte. La otra opción sería aquí, y yo creo que esta es mejor. Ahora yo no sé que weá tenga él. A ver... ¡Mira, por un crinalto el chancho culiao! ¿Cómo se supone que lo voy a matar? Ya. Estamos claros que tenemos que hacer aquí, así. Doloroso. A ver, ¿qué otra? ¡Oh, me va! Está matando el bastardo, weón. Tuve una partida muy buena. Voy a seguir tirando cañonazos para descontar. Espero estabilizarme más adelante. Ya, ese weón vale pico. Pero mi vida me empieza a preocupar ya. Si no saliera algo de tres, pero no, no es eso lo que quería. Vamos a tirar aquí. Si es necesario voy a tener que... ¡Oh, weón maraco! Ya, mira, eso está súper bien para frenarlo. Bien, la raja de nuevo. Espérate, a ver, déjame pensar. Si hago pólvora, voy a pegar cuatro, cuatro. Este paso al medio. Cuatro. Y no hago nada más. No, no me conviene. Me conviene hacer uno. Sí, porque igual tengo que descontar cartas. Así que... Hago uno aquí. Mira, me dio justo... Ese, que no estaba nada mal, weón. Ahí. Descontamos ahí. Y ahora pegar el tunazo aquí va a dar lo mismo. Porque va a quedar un 6-2, así que no va a variar mucho. Pero voy a descontar otra carta, que es lo que necesito ahora. Ya, al otro turno ya con la pólvora adicional deberíamos poder volar la mesa. Para que no hueve más. Puta el concho, su madre grande. Esa carta, culián. Claro, no puedo hacer poder de héroe, así que tiramos este. Una lástima estar robando, pero necesito un taunt, que aguante. Bien, robamos una pura carta. No, parece que el otro turno se viene a la muerte nomás. Si es que no me mata, está claro, porque me va a pegar. A 8. Y más encima tira un secreto, weón. Probablemente sea la weá de daño. Estamos claros. Ahora, yo podría tirar aquí pólvora adicional. Volar. Luego se van a volar en medio. Volar. Va a salir uno de acá, porque es cada vez que recibe daño, va a salir un 2-2. Y volar de nuevo, entonces tendría que hacer... Puta, me la estoy jugando caleta, weón. Volar. 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 Saca otro, sí. Volar. Y no me descontó ni una de estas cagadas que esperaba poner, weón. Ya. Vamos a tirar este por si es una trampa explosiva. A ver. No. Vamos a tirar este acá. Vamos a tirar este acá. Y no, debería pegarle. Y vamos a poner ese ahí. Por si es que quiere pasar por acá, por último que le pegue un tunazo y después lo pueda rematar con el cañón. Exacto. Ya, eso me dolió. Eso me dolió caleta. Demonios, demonios. Ya, mirá. Oh, esta weá está muy buena. Pegamos aquí porque esta weá va a morirse o sí. ¿Cierto? De hecho, da lo mismo. Tendría que pegar acá. No, da lo mismo porque es que las dos, weá. Porque quiero tener para tirar este. Entonces, tengo que... Ahora este hace dos y el otro hace dos. Podría tirar el parroquiano antes. A ver. Ahí. ¿A quién quieres que mate? Ahí. 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 Ahora, si es la weá de... Cuenten conmigo. Trampa explosiva sería un cagazo, weá. Fuego por si es... No, no, era trampa. Tiramos a esta weá por si es de la congelante. No, era la de fuego. Hueón, maraco. No me mates. No, deja. Esbirro. Puta que no tenga 6 de daño en esa carta. Ay, concha. Su madre. La vi, weón. Vamos a golpear aquí. Ahí. 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 Vamos a tirar este de aquí. Ya. Que no tenga 6 de daño y lo cagamos. Que no tenga 6 de daño y lo cagamos. Me trae recuerdos. Bien, bien. Parece que ganamos. Ganamos. Oh, qué rico. Te haré pedazos. ¡Una ansia la fiesta! Ahí está buena. ¿No había probado esa weá? Eso es todo mal. Ya, se acabó. Bien. Excelente. Así es como se hace re cagar a los Goldfruits. Y ya tenemos nuestro segundo jefe derrotado. Quedan 2 más todavía por venir. Quizás salgan el miércoles en la tarde o el jueves. Por ahí. Pero eso. Nos vemos en la próxima. Chau. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!